Bogotá, AP, el gobierno de Colombia autorizó el uso de drones para rociar herbicida en los campos cocaleros con el fin de erradicar su cultivo, informaron autoridades el martes. La decisión se anunció un día después que un reporte de la Casa Blanca señaló que la superficie dedicada a la producción de coca en Colombia aumentó a una cifra récord de 209.000 hectáreas 516.450 acres, el año pasado. El presidente saliente Juan Manuel Santos prohibió hace tres años el uso de aviones para rociar herbicidas sobre campos cocaleros en respuesta a un fallo de la Corte Constitucional que señalaba riesgos para la salud y ambientales. Foto, F, pero el martes dijo que los drones vuelan a menores altitudes que los aviones y que su eficiencia es similar a la aplicación desde tierra. Agregó que Colombia apunta a eliminar 110.000 hectáreas de coca este año mediante la erradicación forzada y con programas de sustitución de cultivos. En esta nota, Colombia-Bogotá drones Casa Blanca cocaleros.